Hay mucha banda que se maneja con ese discursito de... de eso, güey. Bueno, no, no, es que no es un discurso, pero sí, güey, con esa idea de decir una sola cosa y de ahí no sales, güey. Hay banda que en sus batallas, uy, cabrón, está bien para ser ingenioso, güey, pero estos güeyes son ingeniosos de más, güey. En sus batallas invocan anticristos, güey, o sea, digo, está chido hacer barras y dobles sentidos y todo bien, güey. En algún punto todos llegamos a decir alguna cosa que sonara bien loca, pero hay banda que, no, güey, yo invoqué al anticristo, lo convertí en un perro y después de que lo convertí en un perro, lo saqué a pasear con mis amigos gringos. O sea, y sacan unas artes, pues, y dijiste, oh, ya la p***, güey. Y volvemos a lo de hace rato, güey, que la banda se los aplaude, güey. Es como de que, oh, no mames, ese güey tiene un anticristo como perro, güey. Y lo sacó a pasear con sus amigos gringos, güey. Con sus amigos gringos, otro pedo, cabrón, ese ser humano más ingenioso del planeta, güey. O sea, esa sería como que la versión del rap conciencia, pero en el freestyle. No, no tanto. O el rap conciencia no es tan, no es tan satanizado, güey, en ese sentido. El rap conciencia, es que también hay de rap conciencia, rap conciencia, güey. Bueno, ahorita estamos al tema del rap conciencia, permita, aquí lo va a dejar, güey. Yo había por encima. Sí, güey, y hay banda que se manejan ese, y güey, la gente se lo aplaude. Y lo que te digo, güey, es como de que, eh, güey, ese güey que dijo, ah, no, pues esto, güey. Ah, no mames, ¿y lo entendiste? No. Ah, órale. Y, güey, y no, güey, porque la gente se los grita, güey, no salen de ese p*** discurso, güey. Ahí los tienes y está bien, digo, es la fórmula que te funciona. Pero ya si te sientas y vuelves al punto de que cuando ya no está la energía de la batalla, ni la sinergia que hay entre toda la gente, ves la batalla y dices, chale, güey, ese güey, si dijo, pura m***a. ¿Crees que eso sea algo que afecte en ciudades más grandes, güey? Sí. Lo de la gente. Digo, ahorita, la neta, yo creo que en la escena local, en Mochis, sí, sí le ha venido bien eso, güey. De que las personas de ahí son muy críticas con ellos mismos, no se celebran todo, güey, y no tienen un público que solape esa falta de calidad con gritos, güey. Es que yo siento que aquí... O bueno, a veces también. Aquí la gente, o sea, como igual el estado en sí, Sinaloa, no se presta mucho al rap. Aquí, pues, les late en la banda, los corridos y todo ese pedo. Entonces, no hay como que una mente tan abierta al mundo del rap, güey. Cuando la gente ve batallas en la plazuela, yo me he dado cuenta y te digo, porque a mí me funcionó, güey, yo empecé en Bellas Artes, rapeando frente a la gente y esa era nuestra forma de practicar, güey. El hecho de que la gente nos escuchara, y a mí siempre me gustó transmitir un poquito acá, güey, y pues era el modus operandi de Bellas Artes cuando generábamos. Pues, güey, te buscabas hacer chistes, güey, con la gente, ¿sabes? Que la gente empatizara con lo que estabas escuchando. Cabaretear con Free, ¿no? Sí, güey, ajá, ¿sabes? Y la gente se divertía mucho. Entonces, yo cuando llego a batallar en plaza, aquí, donde te está viendo gente que no sabe ni un pedo de rap y que lo escucha por cura, güey, pues yo tiro cura con la gente. Con los mismos competidores y así, güey, ¿sabes? Y tiro fax sin que sean fax o cosas ingeniosas, uno que otro chiste, güey. Y es como de que la gente se ríe, güey, ¿sabes? Ajá, porque es para ellos, no es tanto una competencia como tal tuya. Y yo siento que es muchas veces lo que les ayuda y lo mismo que les falla, ¿sabes? Aquí como no hay un público tan abierto, hay gente que dice cosas bien inteligentes, güey. Yo he escuchado morros aquí que riman, que tienen ideas muy locas. Hay un muy buen nivel aquí, güey. Sí, güey. Muy buen nivel aquí. Y he escuchado gente que dice cosas bien locas y es como de que, güey, no mames, estuvo muy perro eso que dijiste. Y la banda, a lo mejor, cacha las ideas y se asombra, pero no te las aprecian igual que cuando tiras un chistecillo acá, güey. Ajá. Porque cuando tiras un chistecillo, Carrillo y Udo, pues la banda, oh, se divierte, se ríe, te aplauden, güey. Y ahí es donde cambia la cosa, ¿sabes? Porque la misma gente te empieza a orillar a hacer un poquito... A estancarte, ¿no? No a estancarte, güey, sino que a que tú busques su aceptación. Pero, pues, si te logras estancar, ¿no? Lo que decías, que hay gente que no sale del rap freestyle con ciencia conceptual, underground, OG. Es que yo siento que si lo sabes trabajar, puedes hacer un poquito de todo, güey. Y es lo que te decía hace rato, de que soy muy afán de comportarme en cuanto a la situación, güey. Entonces, pues, tengo la fortuna de que esa madre sí la aplico en el freestyle. Si yo sé que estoy rodeado de público freestyler, que me va a entender la mayoría de las referencias que use y que haga, pues voy a hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí voy a buscar hacer frases un poquito más complejas, dobles sentidos, comparaciones, barras. Y yo sé que la gente en cierto punto me las va a entender. Y si no todos, por lo menos la gran mayoría, güey. Que yo también trato de siempre hacer que mi contenido sea un poquito más digerible y que se entienda, güey. Porque no te voy a hablar de cosas que a lo mejor nada más yo sé, ¿sabes? Sí. O sea, porque hay datos bien curiosos que a veces yo me sé que la banda los tira en una barra y se sacan de onda, güey. Al final te dicen, no mames, ¿a poco esa madre sí es real? Bueno, güey, sí es real, investiga la... No mames, ¿qué pedo con las cosas que sabes? Acá te dicen, me ha pasado que dicen, güey, eres bien ingenioso, güey, ¿qué pedo con esa madre? Y hay veces, güey, que te digo, llegas con la gente, con el público, güey, ¿sabes comportarte? Y aparte, si esa madre la aplicas bien, te sube, güey, el ánimo bien cabrón. ¿Por qué? Porque tienes un exo, güey, porque te estás ganando a la gente. Y tantito, si lo aplicas como una estrategia de batalla, estás orillando a tu rival a que haga eso. Y si tu rival no sabe hacer eso, pero ya lo orillaste, lo va a intentar. ¿Y qué va a pasar, güey? No se va a sentir cómodo, no va a saber cómo hacerlo, no va a jugar bien. Y ahí es donde tú vas a ganar, güey, ¿sabes? Pero también puede pasar el hecho de que tú estés tirando, en este caso, como dices, el rap que ya sabes que conviene con el público. Y el público te grite, 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 a pesar de que no tengas tanta calidad. Y esta persona con la que estás batallando esté haciendo a lo mejor algo muy bueno dentro del freestyle, pero el público no está muy acostumbrado a ver el rap como tal. Pues va a decir, no mames, o sea, se va a frustrar en su rollo. Y a pesar de que él, a lo mejor, tenga mayores virtudes dentro del freestyle que tú, con los conceptos, con el juego de palabras, con las metáforas que utilice. Tú, gracias al público, a pesar de que no tienes tanta habilidad, pues vas a sentir que eres más chingón que este güey, ¿no? Porque el pobre que es la gente va a influir en su desempeño. Entonces tienes un poquito más de... Es que el freestyle, ahí está la otra, güey. El freestyle es un género de... No es un género, es una disciplina de apreciación, güey. Y como de apreciación, depende de criterios. Y todos tienen un criterio forjado, güey. Para mí, hay una persona que puede ser el mejor, güey. Pero a lo mejor para ti es una m***a. ¿Por qué, güey? Porque tú lo aprecias de una manera diferente. Porque tienes otro criterio y lo evalúas con otro... Con otros estándares. Sí, con otros estándares, exacto. Y a mucha gente le pasa eso, güey. Por eso hay tantos morros o tantas personas que se quejan de que perdieron batallas y que le robaron la batalla. Porque a lo mejor entre sus compitas se criaron con una serie de ideas y proyecciones de lo que para ellos es el freestyle y la competencia y de cómo se batalla. Y tú te criaste en otras, ¿sabes? Y ahí es donde entra la lucha de qué es lo correcto, qué es lo que se califica, qué es lo que no. Y ahí es donde se hace como que un pedote, ¿sabes? Porque... No hay nada escrito en sí. No hay nada escrito, exacto. No hay una regla que diga, hey, esto se califica y... Esto vale esto, esto vale esto, esto vale esto. Lo han tratado en medir en parámetros, güey. Pero, o sea, vuelvo al punto de las referencias, güey. Hay cosas que tú puedes decir que solamente tú entiendes, güey. Y es como de que... ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo evalúo eso si no tengo la noción de qué es esto? Te voy a inventar un minuto completo hablando de estoicismo y de un chingo de... De marxismo a la verga. Sí, 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 de mamás así, güey. Pero ¿para qué, güey? Si no me lo vas a entender, güey. Y a lo mejor hasta me lo vas a aplaudir nada más porque suena más complejo que lo que está diciendo otro vato, ¿sabes? A lo mejor yo lo entiendo y para mí está bien lo que estoy diciendo, pero para ti no tiene ningún tipo de sentido. Yo he escuchado rimas de competidores que de repente sí me saco de onda, güey. O sea, y yo, güey, que yo creo tener un conocimiento bastante general y que la mayoría de las cosas que tiran las cacho. Y hay veces que digo, güey, verga, ¿qué pedo, güey? Y, ¿sabes? Está bien cabrón. Porque vuelvo al punto de que esta madre es de apreciación, güey. Todos tienen opiniones divididas, güey. Y... Hostia. Pero lo ideal es que logres dar tu mensaje dentro del jurado, ¿no? O sea, también tú tienes que estar consciente de que vas a batallar para alguien más. No para ti, no para nadie. Hay que tener como tu parámetro y saber medir ese equilibrio, güey. Porque te digo, hay que también no solo batallar para la gente, sino también tienes un jurado, como acabas de decir, güey. Entonces tienes que tratar de convencer a los dos, güey. Y si puedes convencer a los dos, está bien.